Hola, soy Tin. Todo empieza en un orfanato con 38 niños. Entre ellos, tenemos a estos tres, que son nuestros protas. Emma, Norman y Ray, que son los más inteligentes entre todos. Ellos son cuidados por mamá, que así le dicen, pero en realidad no es su mamá. Ella les da de comer, los cría, les daba la ropa, etc. Básicamente, es re buena gente. Ehm... sí, obvio. Mientras estaban cuando las traes, nuestros protas encuentran estas rejas, que según mamá, son peligrosas y no tienen que pasar de ahí. Pero ellos, no le creen. ¿Algún día saldremos de acá? ¡Porque sí! Ellos están encerrados en este orfanato desde niños. Nunca salieron. Lo único que saben, es que antes de los 12, se irán. Che, ¿se dieron cuenta que todos los que se van, nunca envían cartas? ¿Por qué? Hmm... ¿Por qué será? También hay otra cosa rara. Es que todos tienen un número tatuado en el cuello. Además, hoy se va Connie. Esta niña. Todos se juntan para despedirla. Lloran un poco y todo bien. Pero, olvidó su osito de peluche. Así que Emma y Norman se lo van a llevar. Pero al llegar, encuentran un auto. Abren la puerta de atrás y encuentran a Connie así. ¿Qué? Uh, esto se está poniendo muy turbio, gente. Encima, escuchan unas voces. Así que se esconden abajo del auto. Espían. Y ven esto. No, gente. What the fuck? ¿Qué mierda está pasando? Uh, qué rica que se ve esa carne. Ay, me muero. ¿Por qué hacía voz de camionero para imitar la voz del demonio? No sé, pero es la que me sale. Callate, vos no podés probarla. Sabés que la carne de esta granja es para los ricos. ¿Qué? Isabela, prepará los tres de nota máxima para la recogida. Ah, no, 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 no. What the fuck? Están hablando de nuestros protas. El monstruo olió algo. Así que se va a fijar abajo del auto. Justo donde están nuestros protas. Pero tranquis. Ellos ya escaparon. Pero quedaron re traumados. O sea, imaginate descubrir que todo este tiempo te estuvieron criando para hacer comida. De estas cosas. Te explota la cabeza, man. Llegan al orfanato y esa misma noche deciden que van a escapar. Hasta que creen una buena estrategia no le van a decir a nadie. Para evitar que se vuelvan locos. Básicamente. Y así empieza Shokusokuro Neverland resumido. Pero hay un problema. La mamá encontró el osito que le llevaron. Pero tranquis. Porque no sabe quién fue. Sabe que alguien sabe la verdad. Pero no sabe quién. Muchas sabes, me parece que dije. Pero bueno, era la mejor manera de explicarlo, se los juro. No es que me dio paja en buscar otra palabra. No, para nada. Por cierto, paja significa pereza, por la duda. Acá en Argentina. Así que ellos actúan y fingen que nada pasó. Para que no lo descubran. Pero mientras estaban en el recreo, un niño se pierde. Mamá saca un reloj y lo encuentra. Con eso les quiso decir que los tiene rastreados a todos. Que no tienen escapatoria. Así que otro problema más. Tienen planeado escapar trepando el muro. Así que se roba sábanas y los guarda a los árboles. Para después atarlos y usarlos como cuerda. Pero el problema es que Emma quiere salvar a todos. O sea, re buena gente. Pero es más complicado. Che, creo que le podemos contar a Ray sobre esto. Sí, sí, pensaba lo mismo. Él es re inteligente. Seguro nos ayuda. ¿Contarme el qué? Uh, perdón. Hola. Y Epp, como los vio actuando extraño, empezó a sospechar y los siguió. Ahí le cuentan toda la verdad. Y Ray se lo tomó re bien. Tipo, con alta tranquilidad. Como si ya lo supiese. Pero Ray les dice que es imposible que escapen todos. Porque no saben lo que hay afuera. Probablemente una sociedad de demonios. Y ni haya lugar para humanos. Sí, tenés razón. Entonces, ¿por qué no le decís que es imposible? Porque la quiero. Ah, es un buen motivo. Totalmente razonable, la verdad. Justo suena la campana y aparece esta tipa. Que es una segunda mamá. Vino a ayudar a criar a los niños. Ok, más difícil todavía. Un segundo enemigo. Lo que me da alta bronca es la cara de la mamá. Tiene una cara con una sonrisa re falsa. Que por dentro te dice, Tomen putos, ¿querían escapar? Dale, escapen ahora con una segunda mamá. ¿Qué hija de puta, boludo? Perdonen que insulte tanto, pero me dio bronca y bueno. Tenía que descargarme. Tenía que expresar mis sentimientos. También nos dicen que mamá sabe quiénes podrían ser. Pero no les dice nada para evitar problemas con los superiores. Ella quiere evitar que escapen antes de sus recogidas. Es decir, que los re cojan. Perdón, me emocioné. Emma, revisando uno de los niños, descubre que el transmisor está en la oreja. Ellos no se dieron cuenta porque la marca se va cuando crecen. Rey dice que se va a encargar de averiguar cómo destruirlos. Así que, un problema menos. El siguiente es cómo hacer para que escapen todos. Ya que no todos son buenos deportistas ni inteligentes. Así que a Emma se le ocurrió entrenarlos mientras juegan a las traes. Lo cual es alta idea. Porque lo juegan siempre. Así que, no es nada raro. Después, deciden contarle la verdad a ellos dos. Dawn y Gilda. Que son los segundos más grandes. Así lo pueden ayudar con el escape. Que, por cierto, planificaron escapar dentro de 10 días. Pero, en realidad, se lo contaron porque piensan que uno de ellos dos es una espía que trabaja para mamá. Así que Norman le dice a Rey que va a poner dos sodas. Que se usarán para el escape en lugares diferentes. A Gilda le dice que está en el techo del baño. Y a Dawn, abajo de su cama. Y resulta que la soga debajo de la cama no está. Ah, entonces es Dawn. Sí, el traidor sos vos. O me equivoco, Rey. ¿Opa? Seguro estarán pensando, ¿para qué? Rey es el espía. Y si es así, ¿cómo lo averiguó? Resulta que la información que le dio antes era falsa. Le dijo que estaba en lugares diferentes a Dawn y a Gilda. Solo a Rey le dijo que estaba en el baño y abajo de la cama. Estas guerras de intelecto, no, 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 no. Son épicas, boludo. Él lo admite. Pero Norman le dice que sabe que no es un enemigo. De hecho, es su aliado. Me explico. Él sabe la verdad de todo desde hace muchísimo. De hecho, él escondió al conejito que supuestamente se había olvidado Connie. Y también los incitó a ir. O sea, que lo hizo a propósito para que vean la verdad con sus propios ojos. Todo esto lo planeó él. Y más. Porque hace seis años que trabaja para mamá. A cambio de que no lo lleven y por objetos que le pida. Entre ellos, un chip. El mismo que usan para controlarlos. Por eso sabe cómo destruirlos. Uff. Simplemente. Pua. Épico. Emma descubre que mamá desaparece después de las ocho. Tipo, no está en ninguna habitación. Así que sospechó que tiene una habitación oculta. Y sí, efectivamente. Está entre medio del baño y su habitación. ¿Cómo lo descubrió? Simple. Contando. Se los explico con un dibujito. Midió el baño y la habitación. Después lo hizo por el pasillo. Y se dio cuenta que no coincidían. O sea, era más grande el pasillo. Eso quiere decir que entre medio hay una habitación. Nah, 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 nah. Gente, la puta madre. Es muy épico como piensan. En serio. Es como muy, no sé, satisfactorio. Ah, y mamá hace un informe todos los días a los superiores. De cómo va todo. Si alguno se cagó a piñas. Si uno se hizo una pa... Ya saben. Lo típico. ¿No? Después aparece la hermana. O sea, la segunda mamá. Y les dice que los estuvo espiando todo este tiempo. Que sabe que ellos saben la verdad. Pero tranquis. Porque le dice... Hagamos una alianza. Porque a ella le beneficia que nuestros protas escapen. Así le dicen a los superiores y echan a la mamá principal. Entonces, ella ocupará su puesto. También nos cuenta que ella también fue criada en una granja. Y que afuera hay humanos que no son comidos. Lo cual es épico. Porque les dio alta esperanza. También nos dicen que las mujeres más inteligentes. Tienen la opción de convertirse en mamá. Y así no morir. Como ella. Pero mamá se dio cuenta de lo que quiere hacer. Así que la mandó a echar. La hermana le cuenta a su superior la verdad. Que los niños saben el secreto. Y que intentan escapar. Pero ella ya lo sabía. Resulta que mamá y ella. O sea, granmá. Son cómplices. Así que la hermana termina muriendo. Después tienen planeado explorar. Para eso, Rey va a distraer a mamá. Mientras Emma y Norman suben el muro. Pero mamá ya sabía eso. Así que encierra a Rey. Y va hacia donde está Emma y Norman. Los encuentra. Y les dice que se rindan. Que es imposible escapar. Pero ellos, obviamente, no se rinden. Emma ataca a mamá. Para que Norman suba el muro. Pero mamá le quiebra la pierna a Emma. Y justo aparecen los otros tres. Que por si se lo preguntan. Don tiró la puerta donde estaba encerrado Rey. Así escapó. Porque ya me veo venir el... No, pero Tim. Dijiste que Rey estaba encerrado. Ahora cómo mierda está acá. Sos re mentiroso. No, no, no. Una falta de respeto. No, yo te voy a comentar que sos mentiroso de mierda. Y que no, no, no podés hacer esas cosas. Está mal. También, mamá nos dice que la siguiente recogida va a ser mañana. Y le toca a Norman. Ya sé que recogida suena re mal. Pero lo dice así el anime. En serio. Tipo, aparte, no se me ocurra otra manera de decirlo. O sea, no tengan dos años y aguántase los chistes, por favor. Estamos en un tema serio. ¿Ok? Nada, mentira. Réanse todo lo que quieran. Porque la verdad, yo me recagué de risa mientras decía recogida. Así que no los culpo, la verdad. Somos igual de idiotas. Después, Norman le pregunta a Rey. Che, a todo esto, ¿cuándo descubriste el secreto? Desde el principio. ¿Saben lo que es amnesia infantil? Los seres humanos olvidamos nuestros recuerdos cuando éramos bebé. Pero hay excepciones. Yo recuerdo fragmentos de cuando era bebé. Y se contradicen con nuestra realidad. Así lo descubrí. Bueno, como mañana lo van a recoger a Norman. Eh... Decidieron que escape solo antes que ellos. Rey ya terminó el aparato para inhabilitar los chips. Así que, todo perfecto. Al otro día, escala el muro y escapa... Pará. ¿Qué? ¿Por qué volvió? Norman nos dice que al otro lado del muro hay un acantilado. ¡Fua, loco! Cada vez más complicado el teorema. Y ahora, ahora, vuelve al orfanato y decide rendirse. Sacrificarse por Emma y Rey. Ellos están reinojados porque querían que se salve. Pero él no quería porque supuestamente iba a afectar el plan. Y tal vez mueran todos. Así que, aunque les costó, se va. Llega al mismo lugar en donde mataron a Connie. Pero, creo que no lo matan. Porque lo hacen entrar a una habitación. No lo mataron como a Connie. Creo. Estos son suposiciones mías. Pero para mí lo van a reclutar o algo por el estilo. Pero para que no se ilusionen, les aviso que es lo que yo supongo. No sé si es la verdad. Porque nos muestran eso y nada más. Pero bueno, esperemos que tenga razón. Porque me cae re bien Norman. Tipo, es alto crack. Después, Emma y Rey caen en depresión por haber perdido a Norman. Ya les da igual todo. No quieren intentar más escapar. Y así estuvieron durante dos meses. Hasta que llega la noche anterior a la recogida de Rey. Se encuentran y dicen. En realidad nunca te rendiste. ¿O no, Emma? No. ¿Opa? Cada vez más fachero se está poniendo este anime. La puta madre. Aunque no se dijeron nada. Los dos estuvieron sin hablar durante estos dos meses a propósito. Para que mamá piensen que se habían rendido. Pero no. Que buen anime la puta madre, boludo. La concha de la lora. La concha del mono. De la jirafa. Y de la puta madre que te parió. Fa, loco. Que buen anime, boludo. Se les ocurrió alta idea. ¿Se acuerdan de que Rey trabajaba para mamá a cambio de objetos? Bueno, creó molotovs. O sea, bombas de fuego. Y también consiguió gasolina. Con esto, prendió fuego el orfanato. Para distraer a mamá. Pero no solo el orfanato. Sino que a él mismo, también. Nah, mentira. Eso le hizo creer a mamá. En realidad, se cortó la oreja. Que es donde está el chip, con lo que lo rastrea mamá. Y lo dejó entre medio del incendio. Para así, cuando mamá revise el radar, le indique que está ahí. Pero no. Mientras estaba distraída, Emma también se corta la oreja. Y juntos a los demás del orfanato, escapan al patio. Dato muy importante. Todo esto, ya lo sabía Norman. Por eso, antes de irse, le dejó una nota a Emma con todo lo que iba a pasar. Porque en realidad, Rey planeaba morirse quemado para salvarlo a ellos dos. Pero Norman, claramente, no lo iba a dejar. Así que planeó todo esto. Sí, sé que sus cerebros ahora están medio como que en un cumple. Pero bueno, traten de entenderlo. No es tan complicado. Bueno, un poquito tal vez. También nos dicen que dejaron a los de cuatro años para abajo. Pero tranquis, les explico. Las recogidas, como mínimo, es a los seis años. Así que tienen dos años hasta ese momento. Mientras tanto, ellos armarán un refugio afuera. Y volverán para rescatarlos. También, le dijo el secreto solo a Phil. Sí, tiene cuatro años, pero es alto crack. Él se va a hacer cargo de todo hasta que vengan. Uff, muchas cosas. Pero, facheras. Suben el muro y tiran las sábanas atadas con una piedra hacia el otro lado. Agarrándolas de los árboles. Usan prechas para deslizarse y llegar al otro lado. Y así pasaron todos. Logrando escapar. Y así termina Shokusoku no Neverland. Resumido. Che, como que alto anime, ¿no? Y lo mejor de todo es que tiene una segunda temporada. Que está en emisión. Así que si quieren que le resuma cuando termine, pueden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chau.